hola cómo están mis chicas bellas y mis chicos gracias por estar conmigo un ratito más las quiero mucho los quiero mucho los respeto los valoro y gracias gracias por todo ok acuérdense siempre de visitarme de dejarme un like de suscribirse de activar la campanita te dejan un mensaje bonito como siempre lo dejan y compartir el vídeo para que yo seguir creciendo ok bueno mi gente bella hoy le tengo unas decoracioncitas vamos a ponernos no decoraciones porque decoraciones ya cuando están plasmadas verdad esto unos detalles porque recuerden que la decoración es eso detalles momentos que uno va poniendo que le salen del alma entonces pues vamos a hacer una y manualidades también pero yo le voy a poner un detalle vamos a empezar con estas chicas esto yo lo compré el año pasado ya lo ustedes lo vieron si buscan mi estos mis vídeos pasados estaba esto ya que lo compré el año pasado y lo usé ok no voy a comprar muchas cosas este año porque tengo cantidad y las voy a rehusar compré uno que otro detalle y hoy me voy también a comprar algún detalle ok solamente vamos a plasmar ideas tengo esta calabacita y voy a poner este cuadrito con esa calabacita verdad pues yo voy a poner estas calabacitas mis niñas estas que están aquí las voy a poner aquí voy a poner esta calabacitas mis niñas estas que están aquí y estas que están aquí también voy a poner esta enredadera aquí las vamos a poner por aquí encinita que todas tengan detalle de la flor detalle de la flor la de la hoja y ponemos esta aquí que parece que se cayó chicas ya tenemos una idea miren que bonita se ve sencillita y esta la voy a poner aquí ok esta la voy a dejar aquí en mi cocina porque voy a tener los colores azul voy a hacer azul así miren así en este tipo azul y amarillo y blanco bello ok vamos a poner esta aquí mientras tanto ya tenemos nuestra primera idea nuestra segunda idea mi niña tengo esta mirenla verdad voy a ponerla aquí en el centro esta jarra esta jarra bella a la vuelta de la redonda de la guirnalda le voy a poner estas calabacitas aquí ok si la pueden ver miren la vamos a poner así y la podemos poner así sola le podemos poner también este ramito ok así verde podemos poner así podemos poner así o le ponemos estas que acabo de comprar y ponemos y ponemos esas ahí ok que en realidad no me gusta para usarla así pero es una forma de idea más que ustedes la pueden usar yo lo voy a usar así rústico vacío absolutamente y sin nada y la vamos a poner aquí ok vamos a llevarla para allá para ponerla y la vamos a poner en esa esquina de allí ok y mis niñas las voy a dejar ahí mis chicas ya ustedes verán que linda se ve a ver si la pueden ver bien ahí y la vamos a dejar ahí ok estas las vamos a usar para otro momento ok tengo este esta este cuadrito de café y quiero hacer algo rústico que voy a hacer tengo aquí este stand voy a poner esto aquí y tengo esta calabacita de 99 muy linda ok y quiero ponerla aquí y quitar la frase de ahí entonces en el stand mismo yo voy a poner este ganchito que está aquí de bolsa plástica ustedes lo ven voy a poner esto aquí ahora lo voy a centralizar bien ok y chicas es una idea diferente es una idea de ustedes ok vamos a ir jalándolo hasta que llegue al origen que yo quiero ok es que me tape las letras y mi gente tenemos un cuadro aquí bien farmhouse y rústico a la misma vez y se ve único ok ahí con otras cositas que vamos a ir poniendo ok para que ustedes vean que nosotros mismos tenemos todo en la casa todos mis niñas todos yo me he metido como siempre le digo al ático y que yo me he sacado de ahí por eso es que este año yo no pienso comprar muchas cosas ok porque tengo en demasía ok que vamos a hacer tengo esta base que es bella y yo quiero poner en la cocina este material también este color y voy a poner esta guisnaldita de 99 centavos mi gente bella y le voy a poner esta calabacita aquí simple sencilla para que ustedes vean que en la sencillez está todas las cosas grandes ok déjenme poner un poquito mejor para que ahí como viene ok fantástico la ponemos por aquí y le ponemos también su ok aquí tenemos algún detalle miren que bonito se ve cuando uno lo pone aquí ok y tenemos nuestra calabacita arreglada bonita sencilla y es un detalle que nos puede sacar a nosotros de cualquier idea verdad como es de cualquier momento una desesperación ay no sé que poner miren un detalle y le ponemos un los candelabros de de chrome que me regaló mi amiga también se le ponen al lado y se le va a ver bien bello lo de chrome ok tengo otra manualidad otra idea tengo esta base que vamos a hacer con esta base tengo este jarroncito que lo voy a volver a usar ok con esta plantita tengo esta calabacita gente bella única o tengo esta otra calabaza déjenme hacerse lo primero completo como lo quiero poner y ustedes lo miran a ver cuál de las dos les gusta más ok aquí plazamos una idea suave bonita económica ok y miren que linda se ve ok eso es un detalle precioso ahora vamos con esta pongo esta azul que está preciosa ok y pongo estas dos calabacitas mi gente miren que cosa preciosa o si están trabajando en negro y blanco pues simple se la ponen aquí también y queda el detalle de lo que ustedes quieren hacer ok si no miren miren mi gente le ponen le ponen esta ardillita que me dio tanto problema el año pasado comiéndose mis ponerla así 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 déjenme ponerla aquí así ok a mi ardilla favorita y le ponemos las dos calabacitas ok y tenemos esa chica aquí tengo plasmada mi niña bella cuatro ideas que nosotros podemos usar ya saben con estas plantas que compré tengo esta son tres son cinco ideas que les estoy dando para que ustedes se manifiesten en cualquiera de ellas y acuérdense que nosotros lo tenemos todo chicas reutilicemos porque las cosas no están baratas las cosas están bien 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 caras mis niñas bellas y a veces las usamos una sola vez yo tiendo pues de pasárselas a mis amistades también para que ellas esto lo pongan en sus casas también no como digo yo no las ellas me dicen neri tú tienes tantas cosas pues préstame yo pues está bien cojan ahí así que así se las dejo mis niñas bellas las quiero los amo que esto les sirva de un detalle ok de un detalle para que ustedes puedan tener una idea y plasmarla y yo ser parte de esa idea genial así que los quiero mucho los amo los aprecio sigan suscribiéndose compartan el video y déjenme un like y para yo crecer y estar con ustedes apuntándole alguna idea para motivarlas ok un beso grande las quiero los quiero y acuérdense siempre de respetarse de amarse y de quererse mucho para poderse expandir ok las quiero chao los quiero bye chau